La Roma, el po.. Vamos, George.. ¡Ay! Las muras las tomaron. ¿Las muras las tomaron? ¿Las muras las tomaron? ¿Qué? ¿Cómo te tienes que caminar? Ah bueno ¿Qué? Buenas ¿Qué? ¿Quién está pagando el muerto? ¿Qué? Pucho 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 La ciudad de México es una comodidad esto, si viene una popular empieza a ver borroso a ver temblando los brazos es una coda está incisible es una coda es una coda pero tú eres más cerca sí la cámara está cerca sí sí sí, sí ¡Gracias! Excelente Saltó el cañito y todo ¿Te viste como saltó el tono? Poco Pero vi